Continuando con la tradición, los ariqueños dejaron para el último día la visita a la chinita en el santuario de Levilcan. Algunos por motivos de trabajo, otros porque quisieron emprender el viaje el 8 de diciembre, porque lo hacían sin tanto alboroto. Lo cierto es que al mediodía del martes todavía había promesantes que debían cumplir con su virgencita de las peñas. Hay que pagar las mandas cuando se cumple. ¿Por qué el último día? Porque por el trabajo. Y da gracia a mí porque hay trabajo ahora. Sí, agradecido de todo eso. ¿Puedo dar las gracias a la chinita? Claro, así va a ser. Ojalá que saca todo bien para arriba y que lo acompañe. ¿Con los años hoy? No, yo llevo como dos años. Pero ahora ya creo que va a seguir más seguido. ¿Está agradecido? Sí, bastante, bastante. Y así vamos a ponerle más adelante, seguir en lo mismo. Esta es la quinta vez que voy al quinto año. ¿Qué significa para ti ir a ver a la chinita? Es muy emocionante. Igual, aparte, soy ex bailarín y nada. ¿Eres bailarín también? Sí, era. Bueno, este año no fui. Y nada. ¿Has bailado allá arriba también? Sí. Uno de los más felices era el conductor del micro que llevaba varios viajes y esto le significa unir, eso extra. Hay hartos movimientos, de la noche sobre todo. Fue el masivo de gente hacia la chinita. ¿Y se vuelve completo también? Sí, allá esperamos hasta que se complete la micro. Yo creo que alrededor de la madrugada del miércoles estaremos regresando por acá, por Arica. ¿Ha subido en alguna oportunidad arriba? Sí, dos veces a ver a China. Ya. ¿Le ha ido bien? Muy bien, muy bien. En esta ocasión los micros tuvieron su paradero en Diego Portales con Santa María. Según comentaron los choferes, esto les favoreció porque estaban más a mano para todas las personas que viajaron a Libícar. Recordar que hasta el año pasado el paradero lo tenían a un costado de la rotonda Tucapel, lo que les causaba problemas porque del mismo lugar salen los autos que se dirigen a Zapa. Gracias. 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 Gracias.